Canal 2 Televisión San Antonio Presenta Imago Mundi La entrevista ¿Qué tal? Una semana más estamos en nuestro programa donde divulgamos ciencia, tecnología y todas las investigaciones gracias a nuestro convenio con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile Bueno, en esta oportunidad nos toca conversar con el Dr. Paul Jara Vergara, quien es académico del Departamento de Química y Director de Extensión de la Facultad de Ciencias Él desarrolla dentro de su área de investigación todo lo que es química inorgánica, química supramolecular y también anoquímica que son términos de esta investigación que vamos a conocer posteriormente y su línea de investigación va de acuerdo a los estudios de compuestos de inclusión de ciclo de extrinas y nanodecoración metálica con aplicaciones en medio ambiente y farmacología Hay que recordar que las nanopartículas presentan en la actualidad un gran auge debido al desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología y que unidas a las ciclo de extrinas, ambas entidades químicas presentan un amplio abanico de aplicaciones industriales y también en el área de la farmacia Bueno, para conocer mucho más acerca de todo esto que acabamos de definir como introducción a la entrevista vamos a conversar justamente con el Dr. Paul Jara ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a nuestro programa esta semana Hola, ¿qué tal? Aquí todo bien. Muchas gracias por la invitación Bueno, primero que todo, doctor, nos gustaría que nos dices a conocer un poco acerca de su vida dónde nace, dónde se educa y cómo nace este interés también por estudiar la química Bueno, yo tengo formación básica en química, licenciatura en química posteriormente realizé un doctorado en la Universidad de Chile después ya regresando de la Universidad de Chile hice un postdoctorado en la Pontificia de la Universidad Católica de Chile y algunos postdocs en la Universidad de Francia estadías postdoctorales en España también en la Universidad de Concepción aquí en Chile así que la vida de uno, digamos, se la ha pasado recorriendo un poquito haciendo investigación y formándose como científico Y en este sentido, doctor, ¿por qué nace en su persona este interés por estudiar la química, la ciencia? ¿Qué lo motivó aquello? Yo diría que un buen profesor, una buena profesora que tuve en el colegio en esos tiempos la química, en mis tiempos de estudiante, el liceo de enseñanza media no era muy popular, sin embargo a mí me gustaba y muy motivado por la forma de enseñar que tenía esta profesora entonces yo creo que ella se da cuenta cuando había interés en uno en las materias que en esos tiempos a lo mejor no sé cómo será ahora no eran tan populares y bueno, así fui, digamos, interiorizándome en las carreras que impartían involucrar la temática de la química fui, digamos, a algunas invitaciones de universidades la Universidad de Santiago de Chile la Universidad Católica y también la Universidad de Chile donde se invitaban los estudiantes a ferias científicas y así fui de a poco motivándome para finalmente estudiar química ¿Y en este sentido usted, el estudio de la química haberse involucrado en esta disciplina ¿le ha satisfecho plenamente? ¿Considera que ha podido desde esta vereda hacer un aporte, por ejemplo, a la sociedad? Sí, yo creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida estudiar química porque me gustaba desde que era, digamos, adolescente y me sigue gustando aún más y como dice usted, sí, uno, además de hacer un trabajo que a uno le guste saber que es útil, que puede aportar un poquito para hacer el mundo mejor sobre todo en esta área de la química que está involucrada en todo yo recuerdo nuestra profesora de química en el colegio que decía la química está en todas partes, en los alimentos, en los medicamentos en el medio ambiente, en nuestro organismo es cierto, está lleno de química entonces me siento, digamos, de verdad como muy contento de haber estudiado química y estar trabajando en ciencia Claro, ¿y cómo, doctor Jara, se involucra usted con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile? Bueno, yo estudié química aquí en la Universidad de Chile posteriormente, después de ingresar del posgrado estuve en diferentes partes haciendo postdoctorado y finalmente, bueno, un concurso en la universidad me presenté y quedé ya llevo ya varios años, digamos he contratado en la universidad Y desde este ámbito de estar vinculado a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile ¿qué labor le ha tocado desarrollar en específico? Bueno, en la universidad en general no solamente en la Universidad de Chile sino que en todas las universidades el académico tiene labores de docencia, investigación y extensión al menos en la Universidad de Chile es como nuestra nuestro quehacer está, digamos un poco pautado por estas tres actividades tenemos que realizarla bueno, y además con mucho agrado porque uno el poder un poquito traspasar lo que se hace en investigación en las aulas es muy reconfortante y como comentaba o sea, el profesor de universitario tiene que realizar todas estas labores justamente el concepto de universidad es aquello en que no solamente se hace docencia o se hace investigación sino que también hay que involucrarse con el medio transmitir los conocimientos y en el caso de la Universidad de Chile una universidad pública ¿cierto? nos debemos a nuestra población a nuestros habitantes que tenemos que entregar todo lo que es de nuestra parte para aportar a la sociedad Claro, y en esta función usted además también cumple labores como director de extensión de la Facultad de Ciencia ¿nos puede contar un poco desde esa óptica qué labor le toca desarrollar? Ah, sí, sí como me comentaba claro, uno a través del tiempo la universidad tiene que ocupar diferentes cargos he sido director del departamento uno le ha tocado dirigir comités de posgrado de magíster por ejemplo en química ser coordinadores de las carreras de la licenciatura y entre otras actividades también ser director de extensión ¿y qué significa ser director de extensión? la dirección de extensión de la universidad involucra a la sociedad misma hay que entender que lo que hacemos nosotros en docencia en investigación debe ser de alguna forma compartida con la sociedad vincularnos con el medio ya se entiende extensión cuando uno cuando participan en estas actividades personas que no están vinculadas directamente a la universidad o sea, no son estudiantes universitarios ni profesores ni pocos funcionarios sino que pueden ser por ejemplo estudiantes de liceos de colegios la sociedad misma algún municipio alguna comunidad por ejemplo en minería que necesita o que puede digamos requerir de alguna de nuestros conocimientos o simplemente informarle lo que estamos haciendo también como una labor digamos de didáctica bueno desde este ámbito entonces Héctor nos gustaría que nos contara qué tipo de estudios hacen usted a partir de la química inorgánica y qué aplicación por ejemplo tiene en la sociedad en la vida diaria la química inorgánica que es la que no aborda digamos el elemento carbón carbón aunque sí está involucrado en las por ejemplo en química órgano metálica o en otras subdisciplinas nos dedicamos a trabajar con metales principalmente metales nobles como oro plata paladio que se relaciona un poquito con lo que hacemos nosotros que es la nanoquímica otra de las áreas de estudio que usted aborda profesor también tiene que ver con la química supramolecular usted nos podría también contar un poco en qué consiste sí química supramolecular como decía el premio por ahí por los años 80 ya Marilén es la química que va más allá de la molécula es decir estudia no solamente la molécula de manera individual sino que las interacciones que hay entre una molécula y otra y un conjunto de moléculas que forman una entidad supramolecular se organizan de cierta manera de manera y así lo que se estudia es el fenómeno un conjunto de estas moléculas átomos moléculas iones en general que confieren ciertas propiedades ciertas características que tienen una naturaleza especial por ser un sistema como dice la palabra supra es decir que incluye varias moléculas y también vuelvo a la misma pregunta anterior ¿qué aplicaciones prácticas uno puede ver en la sociedad o en general en el ámbito común respecto de este estudio? bueno la química supramolecular abarca desde las proteínas hasta los compuestos de inclusión es decir la ciencia aplicada como tal como la química yo diría que es química supramolecular se clasifica como una área digamos dentro de la química también básica en especial pero está digamos involucrada en todos los ámbitos de la química por ejemplo dentro de esta química supramolecular existe lo que se llama los compuestos de inclusión varias moléculas se pueden organizar de manera de formar una identidad mayor para incluir en su interior a otras moléculas más pequeñas y así tener una identidad supramolecular es decir por ejemplo moléculas de urea o tiburea forman unos ensambles se ordenan para formar una estructura que deja cavidades que puede albergar en su interior otro tipo de moléculas que están de una manera libre con interacciones sutiles como llamamos en química supramolecular que permiten entrar y salir de esta supraestructura de esta matriz y conferir ciertas aplicaciones también existen las matrices monomoleculares que es una molécula un gran ciclo que permite incluir moléculas más pequeñas y le cambia las propiedades a estas moléculas más pequeñas por ejemplo su solubilidad puede ser hasta su color su aroma y con las aplicaciones que esto implica por ejemplo una molécula grande que tenga una cavidad para incluir moléculas más pequeñas que tienen un aroma cierto o un sabor que no puede ser muy agradable al incluirse dentro de estas moléculas mayores le cambia esa propiedad confiriéndole solubilidad eliminando un mal olor quitándole un mal sabor claro y finalmente llegamos a otra investigación que usted también tiene a su cargo doctor cómo es la nanoquímica también nos gustaría que nos dice una definición una explicación también de esta área que usted abarca bueno vamos primero a la definición de lo de lo nanoquímica la nanoquímica estudia estructuras en dimensiones nanométricas es decir 10 elevado a menos 9 metros de forma simple es la millonésima parte de un milímetro entonces son entidades que están cerca en el rango entre 1 y 100 nanómetros que es la millonésima parte de un milímetro y que son organizaciones también únicas que tienen propiedades distintas por ejemplo un átomo individual o a una a un agregado mayor de de partículas está entre la unidad atómica y el número de abogados que se enseña en el colegio es decir unos miles de átomos que son muchos átomos pero se pueden contar ¿ya? uno podría contar mil átomos en cambio el número de abogados son cantidades enormes que uno simplemente lo expresa en forma exponencial y tiene que ver por ejemplo cuando uno ve un material macrométrico un cristalito de algún compuesto eso es macro pero ya nanoquímica en dimensión nanométrica tenemos unos miles de átomos que se organizan y entregan una entidad especial individual que tiene propiedades distintas a lo que tiene un átomo individual o al material macro cristalino como por ejemplo un cristalito ya cambian sus propiedades eléctricas sus propiedades conductoras su color incluso entonces la química la nanoquímica estudia nanopartículas nanostructuras es decir estructuras que están entre 1 y 100 nanómetros y esto es la millonésima parte de un milímetro y también la misma pregunta ¿qué aplicaciones prácticas puede ver uno en el ámbito cotidiano respecto de la nanoquímica? aparecen varias propiedades como decía distintas a lo que es el átomo individual y a un sistema macro cristalino o macro en general entonces por ejemplo el oro si uno pregunta el oro qué color tiene la persona dice bueno el color típico del oro dorado sin embargo cuando vamos a la escala nanométrica es decir de 1 a 100 nanómetros el oro podría pasar por diferentes colores por ejemplo rojo cuando estamos por ejemplo en 10 nanómetros aproximadamente en 10 nanómetros entonces todas estas propiedades nuevas que aparecen tienen aplicación y potencial de aplicación y aplicaciones como tal la dureza por ejemplo de un material cambia la dureza de un material cuando está en el estadio macro cristalino o cuando está en estado nanométrico la conductividad también puede ser regulada en un por ejemplo nanopartícula de un semiconductor para tener una aplicación por ejemplo microelectrónica y también estas propiedades especiales de estas nanopartículas tienen aplicaciones por ejemplo en farmacología permitiendo algunas propiedades fotónicas que se llaman por ejemplo las nanopartículas de oro tienen una propiedad que se llama fototermia que es que cuando uno lo irradia con una cierta energía esta partícula por ejemplo puede ser con energía de luz visible esta partícula aumenta su temperatura generando algo que se llama fototermia con una variedad de aplicaciones en medicina en ciencia de materiales y también por ejemplo partículas magnéticas partículas magnéticas pueden ser expuestas a un campo magnético un campo magnético oscilante alterno imaginemos un imán imaginemos un imán y una nanopartícula magnética por ejemplo una partícula de magnetita claro la magnetita tiene problemas magnéticas comunes pero si yo lo tengo a nivel nanométrico esta nanopartícula puede ser expuesta a un campo magnético oscilante y uno es un imán un campo magnético oscilante es un imán que está cambiando cierto su campo magnético alternando su campo magnético y la nanopartícula debería moverse que es magnética en torno a este campo magnético alterno pero supongamos que esto lo hacemos a una velocidad mayor a una frecuencia muy alta por ejemplo miles de veces por segundo ya la nanopartícula ya no se está moviendo sino que comienza a producirse un fenómeno que se llama hipertermia que es que produce calor en la nanopartícula al moverse la partícula en un entorno porque la nanopartícula nunca está libre sino que tiene un entorno cercano algo que puede ser el solvente el medio que la rodea comienza a moverse y por decir alguna forma ese roce que tiene en su entorno produce esa fricción produce un aumento de temperatura un fenómeno que se llama hipertermia entonces por ejemplo esta nanopartícula podría ser se usa a nivel experimental pensando también a nivel ya aplicado se puede incluir por ejemplo esta nanopartícula hacer llegar por ejemplo a un tumor a un tumor a un lugar específico y se aplica este campo magnético alterno o también oscilante como se llama y se produce esta hipertermia que aumenta la temperatura del entorno de la nanopartícula a unos cuantos grados no tanto como para quemar por ejemplo un tejido sino que aumenta la temperatura de manera que una célula que está enferma puede morir por el momento de unos pocos grados sobre la temperatura corporal pero suficiente para matar solamente células enfermas y no dañar mayormente células sanas son más sensibles a células enfermas a este aumento de temperatura entonces tiene mucho futuro a la aplicación de estas nanopartículas magnéticas para poder combatir por ejemplo enfermedades como el cáncer y también liberación de fármacos en algún órgano específico ya estamos hablando más bien entonces doctor Jara de aplicaciones en lo que es la salud específicamente que bueno va avanzando cada vez más pero hablábamos también de otro tema que son la ciclo de extrinas y las nanopartículas bueno algo de eso nos ha delineado un poco pero quizás sería bueno conocer una definición de estos dos conceptos si las ciclo de extrinas son moléculas que están dentro de esta química supramolecular son azúcares son oligosacáridos cíclicos unidades de glucosa que se unen para formar unos anillos que pueden ser 6, 7, 8 unidades generalmente de glucosa forman un anillo y esta estructura supramolecular permite incluir moléculas más pequeñas puede ser un fármaco puede ser un pesticida como un contaminante y incluirla cambiarle las propiedades de solubilidad por ejemplo un fármaco puede no ser soluble en agua sin embargo la ciclo de extrina es soluble en agua o tiene diferente solubilidad de manera que el fármaco se incluye en la ciclo de extrina la ciclo de extrina está soluble en agua cosa que el fármaco no podría hacerlo por sí solo entonces ya tiene una aplicación por ejemplo para farmacología porque estamos dándole solubilidad a un compuesto que no era soluble y luego bueno ingresa al organismo y cumple su función entonces las ciclo de extrina tienen aplicaciones estas macromoléculas estas moléculas cíclicas que son ya un poquito nanométricas porque alcanza casi las dimensiones de un nanómetro pueden incluir pesticidas por ejemplo para atrapar moléculas que están contaminando el agua se sabe por ejemplo que las aguas hernidas en los tratamientos de agua si bien ya se puede limpiar el agua que viene que se desecha del uso humano uno dice bueno queda libre de barro queda libre de contaminantes pero esa agua contiene muchas sustancias solubles por ejemplo que pueden ser del consumo humano de los medicamentos que se eliminan por la orina podemos hablar de paracetamol tanto medicamento que se toma por ejemplo para enfermedad de adulto mayor entonces esa agua que se ve aparentemente limpia contiene moléculas que son contaminantes o contaminantes emergentes que se llaman que si bien uno dice bueno esa agua no viene con bacterias no viene con microorganismos que pueden enfermar si contienen fármacos que no son bienvenidos por ejemplo para el consumo humano para beberlos directamente entonces estas cicloestrinas pueden agregarse a este sistema que contiene agua digamos contaminada con estos medicamentos por decirlo de alguna forma las atrapan las incluyen dentro de su de su cavidad y las podemos retirar de alguna forma para que esta agua ya no contenga ciertos estos medicamentos estos contaminantes también pueden ser pesticidas ya que son agregados de alguna forma llegan a estos sistemas ciertos acuosos digamos dañando el medio ambiente del sistema en general y pueden ser entonces retiradas con estas moléculas de cicloestrinas que incluyen que las incluyen en su interior y las retiramos de alguna manera entonces tienen aplicaciones a nivel farmacológico aplicaciones a nivel de química ambiental de ciencia ambiental y con una potencialidad todavía de aplicaciones o sea yo diría que la cicloestrina es una es una molécula excepcional excepcional ya porque tiene se ha ido investigando hay muchas publicaciones al respecto a través del tiempo y continúa todavía siendo un mundo fascinante para aquel que le gusta la química supramolecular la química de los compuestos de inclusión y lo mejor de todo con aplicaciones las ciclotridas se usan por ejemplo en alimentos justamente para cambiar el sabor a algún ingrediente que puede ser no agradable para dar solubilidad entonces está digamos ya en la vida de todos nosotros así es doctor bueno finalmente nos gustaría un poco englobando todo lo que hemos conversado en qué pie se encuentran las investigaciones que desarrollan ustedes ahí en la facultad de ciencias cómo está el nivel de nuestro país en este aspecto justamente estas dos áreas nanoquímica y supramolecular que las consiguieras especiales que están dentro de la química de la ciencia básica pero que unidas puede formar un sistema que tiene muchas aplicaciones y potenciales aplicaciones por ejemplo esta cicloestrina se puede unir de alguna forma a esta nanopartícula una nanopartícula magnética hablamos recién de cómo retirar por ejemplo fármacos que están en las aguas que vienen del consumo humano entonces claro estas moléculas de cicloestrinas pueden capturar albergar atrapar estos contaminantes entre comillas porque venían cumpliendo una labor buena que es un medicamento pero en un agua digamos que no requiere su uso como en medicamento no es deseable entonces estas cicloestrinas las atrapan por alguna forma entonces se incluyen en sus cavidades y si esta cicloestrina va unida a una nanopartícula magnética bastaría con poner un imán un electroimán un magneto y retirarlas luego va la cicloestrina que atrapó este fármaco unida a esta nanopartícula magnética ponemos un campo magnético y las retiramos y así digamos estamos cumpliendo con esta aplicación de darle una remediación ¿cierto? una transformar un agua que no era apta para uso digamos sí poder ¿cierto? ocuparla de alguna manera entonces bueno esas son las investigaciones más o menos que desarrollamos en nuestro laboratorio pero esto va siempre con colaboración de muchos académicos colegas profesores de universidad dentro de nuestra misma universidad o con otras universidades otras facultades de manera que podamos darle una aplicación real ¿cierto? en el futuro a esta ciencia que es básica pero que tiene mucha potencialidad en el desarrollo de la farmacología descontaminación y ciencia de materiales en general tiempo doctor Jara le queremos agradecer que nos haya acompañado esta semana en nuestro programa hablando de evaluación científica brevemente ahí si quiere hacer algún comentario alguna conclusión bueno este es el minuto para poder hacerlo doctor Jara invitar a toda la sociedad ¿cierto? en general a los estudiantes que puedan visitar nuestra facultad nuestros laboratorios ahí aparecerán ciertos los contactos los correos para contactarnos y siempre serán bienvenidos para poder mostrarles lo que hacemos en nuestros laboratorios de investigación comentarles acerca de nuestras carreras y lo que ustedes ¿cierto? deseen en general gracias doctor que tengo una buena semana muchas gracias bueno así hemos conversado con el doctor Paul Jara Bergar académico del departamento de química además director de extensión de la facultad de ciencia de la universidad de Chile ha sido nuestro invitado durante esta semana a nuestro espacio así que muchas gracias por la sintonía y será hasta dentro de poco canal 2 televisión san antonio presentó y mago mundi la entrevista y mago mundi 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 Gracias por ver el video